Soñé con verte bailar desnuda También sueño con tocar la luna Sueño con robar estrellas Para regalarte una Y me das Todas las mañanas Y me das Todas las mañanas Y me voy Sin decirte Nada Sueño con verte bailar desnuda en mi cama También sueño con tocar la luna Sueño con robar Todas las estrellas Para regalártelas Y me das Todas las mañanas Y me das Todas las mañanas Y me das Todas las mañanas Un poco! Indesible! A veces estoy bien porque me mostras lo que parece imposible A veces estoy mal Porque me alejé y me parece irreversible A veces estoy bien porque haces realidad lo que parece imposible A veces estoy mal porque me alejé y me parece irreversible A veces estoy mal porque me alejé Oh, qué bien cuando me muestras lo que parece imposible Oh, qué mal porque me alejé y me parece irreversible A veces estoy bien porque haces realidad lo que parece imposible Oh, a veces estoy mal porque me alejé y me parece irreversible Oh, qué bien cuando me amé Oh, qué bien cuando me amé Oh, qué bien cuando me amé Oh, qué bien cuando me amé